Música Odio al gobierno Porque él es el culpable de todo Ya me canso Son 43 desaparecidos De manera forzada Por un elemento de la policía Efectiva Ya me canso Nos dicen Que las calles de Iguala Se habían encontrado un cuerpo Que no tenía rostro Ya me canso Mi papá es egresado de la normal de Ayotzinapa Yo conozco esa normal Conozco las condiciones en las que viven estos jóvenes Y es un dolor muy grande Ya me canso Atrás de este aparato de sonido Encabezarán los padres de familia De los 43 compañeros Estudiantes De Ayotzinapa Porque vivos y nos llevaron Vivos los queremos Ya me canso Si los muchachos no aparecen Quién sabe a dónde lleguemos Cómo vamos a seguir Ya la gente está muy enfadada Es un mal gobierno Pero el que tenemos Ya me canso Pues yo tengo la esperanza Que regrese con vida Y eso le digo al gobierno Que vivo se los llevaron Y así lo requiero Que regrese él Es mi hijo Me duele Ya me canso ¿Recuerdan aquella cumbre de seguridad nacional Realizada en México Cuando era presidente Felipe Calderón En la que habló El empresario Alejandro Martí Que había sufrido primero el secuestro Y luego la muerte El asesinato De su hijo Fernando ¿Recuerdan la petición esencial Que le hizo a los gobernantes Y a las otras instancias Del Estado mexicano Si no podían cumplir Con su responsabilidad? Señores Si piensan que la vara es muy alta Si piensan que es imposible hacerlo Si no pueden Renuncien Pero no sigan ocupando Las oficinas de gobierno No sigan recibiendo un sueldo Por no hacer nada Que eso también es corrupción Además de esas palabras de Alejandro Martí Me han estado visitando en la memoria También las consignas Las críticas La indignación del poeta Javier Sicilia No solamente aquel Estamos hasta la madre Sino la manera de referirse también A la clase política Dejando por momentos La poesía Para referirse a ellos Con calificativos de alguien Verdaderamente indignado Por la impunidad Por el dolor Y de la pérdida De un hijo ¿Recuerdan al poeta Javier Sicilia? Por tantos crímenes Por tantos inocentes caídos Vamos a las calles A exigirles a estos hijos De la chingada Que le paren Al crimen organizado Y a estos cabrones Del gobierno Que respondan Eso es lo que tenemos que hacer Recientemente Javier Sicilia Dijo algo que verdaderamente Me impactó México arde Y a los políticos Solamente les interesa Quien administra El infierno Creo que es un buen retrato De muchísimas personas Que están incrustadas En la política No todas evidentemente Pero que están incrustadas Ahí Y lo que les interesa Es administrar El infierno No les interesa Para nada En lo más mínimo Lo que le pasa A sectores mayoritarios Del pueblo De México A lo largo De mi vida profesional En México Tuve la oportunidad De conocer A muchos así Que se decían Pragmáticos Pero que sienten Un profundo desprecio Por ese pueblo Que utilizan Para llegar A cargos De elección Popular Pero hay muchísimos Mexicanos Hombres Mujeres Que no han tenido La oportunidad De Alejandro Martí De Javier Sicilia De muchos otros De tener una cámara En frente De tener un micrófono Delante de ellos Para poder expresar Su indignación Su dolor Su tristeza Su impotencia Y otros Que si lo han tenido Pues tal vez No tengan La capacidad Lingüística O no tengan La habilidad De expresión Que pudiera tener Alguien como El poeta Javier Sicilia Pero que Independientemente De la humildad De sus palabras Y de su lenguaje Puede verse En el rostro El profundo mensaje De estos olvidados En México Que a fin de cuentas En este momento Han cobrado protagonismo Por un profundo dolor Que es la pérdida O la desaparición De sus hijos Me refiero A las madres Y a los padres De los 43 Desaparecidos En Guerrero Mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno Mi hijo Cristian Rodríguez Telumbre Estudiante De Oxinapa Exijo A los 43 Estudiantes Desaparecidos Mi nombre Mi nombre es Bernabé Abraham Gaspar Mi hijo Adán Abraham de la Cruz Exijo A las autoridades Que me traen A mi hijo Y a los 43 Desaparecidos Con vida Ustedes saben Perfectamente bien Que en México Sobran los testimonios Desgarradores De madres De padres De población en general Que han perdido A sus seres queridos Y cuyo dolor Se profundiza Aún más Por la impunidad Que caracteriza Sus casos Y ante este panorama Aterrador Quienes debieran Mostrarse Comprometidos Con la verdad Con la justicia Se muestran En realidad Incómodos Molestos Fastidiados Ante las preguntas Más básicas Y elementales De la prensa mexicana Hasta terminar Con un patético Ya me cansé Que a muchos Nos sonó Aún Ya déjenme en paz O ya no me estén Chingando Nada más que no era Nuestra competencia Hasta ese momento Parecía otra cosa Nosotros Tenemos competencia A partir de que se Determina la Intervención De delincuencia Organizada Tenemos una Muchísima Ya me cansé Está recorriendo Todo México Y a través De las redes sociales Ustedes lo saben Perfectamente bien La respuesta A Jesús Murillo Cara Que es una respuesta Al procurador En lo particular Pero que realmente Es emblemática De todo el sistema Político mexicano Y no de esta administración Sino de muchas otras Administraciones Si Usted ya se cansó Señor procurador Pero México También Ya está cansado Ya está cansado De tanta impunidad Ya está cansado De tanta corrupción Recordarán Cuando decía José López Portillo Parafraseando Lo México De norte a sur Y de este a oeste Está crucificado México ya está Verdaderamente cansado De estar crucificado Con la impunidad Con la violencia Con la corrupción Con todos estos elementos Que nos han colocado En un estado De descomposición Verdaderamente Inimaginable Para muchos mexicanos Hace algunas décadas Conocerán ustedes Aquello de que El árbol Se conoce Por sus frutos Un árbol bueno No puede dar Un fruto malo Y un árbol malo No puede dar Un fruto Bueno Estamos Ante los frutos De un árbol Podrido Que se llama Impunidad Si en México Están pasando Todas estas cosas Es porque Pueden pasar Porque mucha gente Sabe Que no les va a ocurrir Absolutamente nada Y muchos mexicanos Son aspiracionales A poder llegar A puestos Donde puedan ejercer Esa impunidad Este sistema De impunidad Pareciera que Nos lo han metido A los mexicanos Como que en el ADN Y va desde Un semáforo Donde muchas veces Funcionamos Precisamente Con la corrupción Para poder sobrevivir En este estado De impunidad Hasta los niveles Más inimaginables Que puedan tener Que ver Con el crimen Con el asesinato Mientras no Mientras no Ataquemos O cortemos De raíz Este árbol Podrido De la impunidad En México Vamos a tener También A procuradores A servidores Públicos Que van a decir Ya me cansé Porque no están Acostumbrados Al rendimiento De cuentas Es un formalismo Simple y sencillamente Que tienen que cumplir Para hacerse Aparecer Protagonistas De la democracia Lo que verdaderamente Tiene que cambiar En México Somos los mexicanos Para ponernos Los pantalones Revestirnos De una nueva Conciencia Individual y colectiva Para poder exigir Una auténtica Democracia Que tiene que pasar Necesariamente Por elecciones Limpias Claras Transparentes Y que tiene que pasar Por la impartición De la justicia Y que tiene que pasar Por medios De comunicación Donde exista La pluralidad Y la libertad De informar Y la libertad De expresarse Por lo tanto El árbol Se conoce Por sus frutos Estos frutos Son los frutos Podridos De un árbol Llamado Corrupción E impunidad El árbol ¡Gracias por ver el video!